¿Qué es la paleontología en la economía nacional? Es importante la paleontología en la economía nacional. La paleontología es una disciplina que estudia los fósiles. Y los fósiles son rocas, son el resultado de un proceso de formación de rocas sedimentarias. Y los fósiles representan organismos extinguidos que en su momento fueron mudos testigos de esta formación de rocas, por decirlo de alguna manera. De tal forma que al ser testigos de ello, también son testigos de todo lo que aconteció en el modelamiento de esta corteza que ahora tenemos, sobre la cual vivimos nosotros. Nuestra naturaleza es pródiga en recursos naturales y principalmente nuestra economía se basa en la minería. Por lo tanto, estos minerales se encuentran en las rocas y los fósiles, al ser testigos de todo ello, nos van a dar indicios de cómo es que esto se generó. Tenemos, pues, por ejemplo, rocas que se explotan en minería industrial, los no metálicos, que están constituidos exclusivamente por microfósiles. Es decir, contribuye directamente la paleontología en la economía mediante la minería. Y en la minería metálica, también, pues, las calizas, al estar constituidas por fósiles y de estar alteradas por yacimientos, digamos así, alteraciones de fluidos hidrotermales, fluidos magmáticos, se contaminan, entre comillas, y genera nuestra riqueza que se explota como minería metálica. Entonces, vemos de que hay una relación directa con la minería y también con la energía, puesto que los fósiles también forman las rocas madres, que van a ser generadoras de hidrocarburos y que se explota comercialmente con el llamado petróleo, así mismo el carbón con los vegetales fósiles. En realidad, es una fortaleza que nuestra naturaleza pródiga en recursos naturales, tenga, sea también pródiga en fósiles. Por estas razones, los esperamos al Segundo Simposio Internacional de Plantología del Perú, que se desarrollará el 27 al 30 de noviembre en el Auditorio de la Sociedad Geológica del Perú. Nuestro evento comprende actividades sociales, culturales y científicas de la mano con connotados investigadores internacionales. Los esperamos. ¡Gracias!